La Procuraduría General de la Nación suspendió al canciller Álvaro Leiva por tres meses y lo llamó a juicio disciplinario. La decisión se relaciona con el contrato por pasaportes con la empresa Thomas Gregg & Sons. Leiva debe salir temporalmente del cargo e irá a juicio disciplinario. El canciller habría tomado decisiones irregulares y faltas disciplinarias durante este proceso de licitación. La sala de instrucción disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Dicha sala también decidió suspenderlo por tres meses para evitar, según lo decidido por la sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen. Eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. ¡Gracias!